Si me dieran a elegir un poder, elegiría poder tenerte Solo por la vida ya no pinto na' Porque mi color favorito es verte Tú la carretera y yo cruzando sin mirar Yo dije te quiero y tú dijiste nunca más Eras un delito que yo tuve que pagar Me cambiaste entero para no llevarte na' Yo te quiero tanto pero no decido Y me duele verte por otros caminos Porque jueves, viernes, sábado y domingo Eran llueve, vienes, sabana y dormimos Fuiste más mía que tuya y no supe qué hacer con tanto Y claro que fue para tanto mi error Ahora no puedo dormir sola hasta dos y cuarto Y a mí me falta un cuarto para los dos Sé que no éramos perfectos pero yo regreso Porque aunque no te entienda a veces y te entiendo a besos Nos dijimos tanto y no dijimos basta Nos hicimos daño porque nos hicimos falta No quiero más consejos Si pa' mí no fuiste un sol fue porque nunca te quise tener tan lejos Mi corazón no se despide No olvides que te espero y no esperes que te olvide He venido a contarte Que desde niño he sabido Que aunque pongas un punto puede ser final o puede ser seguido He tenido la suerte De haber estado contigo Y aunque nunca me perdones al menos sabré que algún día nos tuvimos Porque no verte acostado me ha costado Siendo tan pequeña esta ciudad como estamos tan separados Yo pensaba que nada era en vano Y acabamos siendo eso que se cuenta con una copa y la mano El amor pasó y se me hizo tarde El único plan que tuve fue no ser tu plan B Y ahora ni siquiera soy el plan C Espero que la felicidad te alcance